Por los valles de Oaxaca está el pueblo de Alejandro entre guamuches y ocotes y aquel cerro muy inventado en San Juan Cuatecas Bajas vivió con sus diez hermanos muchas horas trabajando y el dinero no rendía San Juan Cuatecas dejó quería mejorar su vida y su suelo americano cuando dieciséis tenía en California hasta Ioria Alejandro se movió su vida empezó a cambiar su propia empresa inició junto a la mujer que adora una familia formó Ahí la va Alejandro Vázquez y para sus hijos y para sus padres que pulas no pudo comprar de chico